tenemos recién desde 130 pesos qué tal gente de youtube cómo están esta vez vamos a liberar un iphone 6 trae la versión 10.2 y lo vamos a liberar con el sin el iphone es de la compañía tim móvil bueno y aquí tengo ya el r sin ustedes como pueden ver hay desde 130 pesos en mercado libre este el r sin se tiene que poner en la bandeja del chip la bandeja del iphone donde va el chip trae su lado la forma para ponerse muy sencillo trae ahí el marcado cómo se pone después de eso encima ponemos el chip que vamos a usar el que vamos a usar en este caso si ven está un poquito rebajado de los lados esto es porque el chip queda un poquito más o bueno la bandeja queda un poquito más amplia entonces tenemos que rebajar un poquito para que entre bien el chip al meterlo nos debe de mandar un menú este teléfono este móvil es de la compañía tim móvil y buscando en páginas de internet anduve viendo la liberación de fábrica en algunas páginas de internet lo tienen desde 100 dólares 130 entonces este 150 dólares ahí podemos ver que la liberación pues es muy cara a comparación con los 130 pesos del r sin al ponerlo vamos a ver el menú en este caso vamos a escoger tim móvil compañía tim móvil aquí nos va a pedir varias compañías bueno nos da opción de escoger varias compañías pero en este caso pues este móvil el que vamos a escoger es el que dice gcm 2 3 y 4 g card este es el que vamos a escoger en este caso le vamos a dar ahí y luego nos va a decir que está listo que necesitamos reiniciar el teléfono le vamos a aceptar y apagamos y prendemos el equipo esto qué es esta liberación es provisional únicamente el teléfono pues lo único lo único que tienes que hacer es no actualizarlo ahí ya vemos que se agarró señal ya tiene la señal de telcel y bueno pues ahí ya vemos que el teléfono llegar a la línea esta liberación es provisional no es una liberación total entonces hay que tener cuidado porque si sacamos y removemos el resín pues puedes dañarlo porque es una pieza muy delgadita entonces este puedes dañar lo que hay que tener cuidado de no estarlo sacando y de no actualizar el teléfono ahí vamos a vamos a hacer una llamada de prueba y bueno pues espero que te haya servido esta es la liberación con el resín de un iphone 6 versión 10.2 espero que te sirva y cualquier duda en los comentarios adiós